Si esa acción te me sorprende y no me dejo ir Queda nuevo el sabor, mi trato pierde control Desdúdame, nuevamente no me pienso ir Desbordo de la presión que perda mi corazón Soy siempre más rosa vez, eres mi bien tú otra vez Con cada selo ya en mi, de mi que es el tiempo ir Hoy tiempo es mi alegría mi lugar, que es muy bien Desbordo de la presión que perda mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!